Como parte de los compromisos que tiene el DIF estatal en Guerrero, de velar por el bienestar de los sectores más vulnerables de la población, la presidenta del Desarrollo Integral para la Familia Laura del Rocío Herrera de Aguirre, realizó una gira más por diferentes municipios de la región costa chica de la entidad, en diferentes actos celebrados en municipios como Xochistlahuaca, Tlacochistlahuaca, Cuajinicuilapa y Cuauhtepec. La compañera del gobernador Ángel Aguirre Rivero entregó más de 5.300 despensas, 2.000 kits de aseo personal, 2.300 juguetes, 13 cocinas escolares, 840 paquetes de láminas galvanizadas, aparatos funcionales, tarjetas de Guerrero Cumple y brigadas médicas de la salud. Con un rostro cercano a la gente, Laura del Rocío Herrera de Aguirre convivió con cada uno de los habitantes de los diferentes municipios integrados en esta gira para hablar sobre problemáticas de su comunidad, darle solución y atender sus peticiones. En su visita a la región de la costa chica, Herrera de Aguirre abordó temas con la población como el cuidado del medio ambiente y programas como el Transformando Nuestro Entorno, además de intensificar la campaña contra la obesidad y el seguir ayudando a los que menos tienen. Como una prioridad en sus labores, la presidenta del DIF estatal interactúa con la población para crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, imparten una plática sobre afectaciones que causa el tirar basura a los ríos y mares o llevar a cabo la tala de árboles. Un aplauso para todas mis amigas de San Nicolás y de Maldonado que ya están haciendo limpieza. Y hoy estamos haciendo un recorrido para alertar a la gente del daño que va a hacer si no cambiamos y seguimos tirando la basura por todos lados. De la mano de estas acciones se informa la población sobre las tareas que el gobierno estatal realiza para mejorar la calidad del entorno con la puesta en marcha de ocho rellenos sanitarios en la entidad para depositar los desechos sólidos en un lugar seguro para su manejo y con ello disminuir la contaminación de los cuerpos de agua. De la misma manera se realizan pláticas sobre la nutrición. La gestión de Laura del Rocío Herrera de Aguirre como presidenta del DIF está encaminada cada vez más a disminuir los niveles de obesidad y sobrepeso que registran en Guerrero. Es por ello que se puso en marcha la campaña intensiva sobre la obesidad, además de pláticas relacionadas con el consumo de grasas y la ingesta desmedida de azúcares en alimentos que no son sanos para el consumo humano. ¿El páncreas trabaja con el agua, doctor? Cuando consumimos agua natural el páncreas prácticamente no trabaja, está en reposo porque es algo normal que le entramos, no tiene nada que ver. ¿Y cuando le doy este producto, trabaja mi páncreas? Claro, cuando ya le ingreso al páncreas azúcar, pues entonces empieza a trabajar a mayor ritmo el páncreas, se cansa más rápido, se daña más rápido y muere más rápido. Esto es muy preocupante para mi esposo el gobernador. Les damos una clase de nutrición en cada una de las giras, como ustedes pueden observar. Se da una dinámica entre el médico, yo me pongo de paciente y el médico me contesta para que la gente comprenda lo que le va a pasar si no cambia su forma de comer y su forma de beber. Laura del Rocío Herrera de Aguirre explicó que como mujer, madre de familia y esposa comprende diferentes necesidades de la población guerrerense. Sin embargo, consideró que es de suma importancia que hoy en día los representantes del gobierno estén más cercanos a la gente, tal y como lo ha trabajado desde un inicio el DIF estatal, el cual encabeza. Es por ello que en cada gira, en cada visita, en cada lugar o rincón de Guerrero, Guerrera de Aguirre escucha de voz en voz a los ciudadanos sus carencias y necesidades. Yo tengo una dinámica de acercamiento con la gente, porque creo que solamente conociendo la problemática que ellos viven, podemos cambiar. Ello ha permitido conocer que cada región, cada municipio y cada comunidad tiene una necesidad diferente y requieren de un trato distinto. En el caso específico de la región montaña, en donde la pobreza es extrema y las carencias abundantes, Laura del Rocío Herrera de Aguirre ha realizado un trabajo a detalle el cual requiere de mayor tiempo, mayor dedicación y empeño, acciones que la presidenta del DIF ha llevado a cabo en intensas jornadas de trabajo. Pues ahí vamos con otras dinámicas diferentes, porque allá es empezarles a enseñar a lavarse las manos, lavarse los dientes, a poner pediculosis, hacerles la pediculosis y enseñarles a preparar la soya, a sembrar nopal y también a enseñarles a preparar el arroz y la lenteja, porque aunque el gobernador mandaba la despensa, nos percatamos que ellos la tiraban porque no la saben utilizar. Y como ellos no hablan español, por ejemplo, Xochis, Tlacuache y parte de la montaña, muy buena parte de la montaña, ahí es una dinámica más lenta. En cada una de las giras tenemos que tener traductores, donde nos traduzcan lo que ellos nos quieren decir y lo que nosotros queremos decir. De esta manera es como la presidenta del DIF en el estado, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, realiza un trabajo durante los 365 días del año en todas las comunidades de la entidad para llevar ayuda a quien más lo necesita. En cada oportunidad reitera su compromiso con la población de seguir ayudando a diferentes sectores de la población, sobre todo a los más vulnerables como amas de casa, madres, jefas de familia, discapacitados y adultos mayores. Es el compromiso de que el apoyo llegue a los que más lo necesitan. Y como ustedes lo acaban de ver aquí, estas mujeres que ya están dinámicas, que han comprendido el programa, y eso a mí me emociona mucho y me alegra mucho por la sociedad de Guerrero. Y seguiré trabajando al lado de mi esposo Ángela Aguirre hasta el último día de su gobierno. Tan solo durante los estragos causados por el paso de la tormenta tropical Manuel, el DIF Guerrero atendió 871 localidades de 66 municipios. Con el apoyo de la sociedad guerrero, gobierno, elementos militares y la naval, protección civil se distribuyeron 5.128 toneladas de productos diversos. Con imágenes de Antonio Vega, Paola H. Luz, Noticieros Televisa.